Yo creo que cada uno de nosotros despliega sus herramientas para guiarse y poder llegar a la información, a la calidad de información que uno quiere y encuentras qué nodo, o qué blog, o qué Twitter. Tú sigues en Twitter a qué quieres que te informe y eso configura tu universo. Después de unos meses, no te das cuenta, recibes una información que conforma tu perspectiva de vida. Aguas, es la información de las fuentes que tú decidiste y también corres el riesgo de tener criterios parciales. Entonces, hay que estar abierto siempre a esa diversidad. Y sobre todo hoy en día es más complejo por la velocidad en que se crea más información. Lo hermoso de las fanzines de antaño también es lo mismo. Se contradecían entre ellos, había posturas diferentes. Incluso podías leer la de los skinheads, fachos gringos. Pero justamente alguien como Warpik lo leía críticamente y sacaba sus conclusiones. Entonces, y aunado a esto, quiero decir, por ejemplo, la inauguración del teanguis del Chopo, el teanguis cultural del Chopo, en 1980, cambió la forma de vivir el rock en México. Yo decía que antes del 1980, el ponquero o el heavy metalero, o el que escuchaba reggae, lo era por ignorancia, porque era la información a la cual había tenido acceso y ahí se había quedado. Pero después del, en muchos casos, después del teanguis del Chopo, donde también podías llegar a intercambiar discos, te llevabas, dabas este, te llevabas uno, filas poncoso de reggae, lo veías en tu casa, si no te gustaba lo regresabas. Eso, creo yo, permitió que todos los rockeros, músicos, lo escuchas de partidos de los 80, que fueran punks, lo eran ya por convicción, me explico, no por ignorancia de las demás escenas. Entonces, yo creo que ese acceso, esa posibilidad de acceso a toda esa diversidad de información es un valor. Que es problemático, es problemático, porque, pues imagínate, que todo el mundo sacara su fancine, cómo podrías leerlos todos, pero yo creo que es una virtud. Y dicho de otra manera, el fancine ideal, o la escena fancinera ideal, sería justamente la imperfecta, la que abre a toda esa pluralidad de imperfecciones. ¿Tiene algunos aspectos de las más recientes? Por ejemplo, hablabas justamente de algunos que son los 80, de los 90, habrá unos más recientes de los miles, y por ejemplo, ¿qué tipo de temáticas estarían siendo como las que generalmente todo uno toca? ¿Y cuáles en cada época estarían como muy, no sé, más que a las mujeres? Lo que pasa es que el universo de la información, y sobre todo en el mundo ofensivo, es tan amplio, es muy amplio que no podemos decir…